Livia Peñalosa cuida de su madre que padece de Alzheimer. Ellas viven en el sector de Costa Azul, en el kilómetro 69 de la parroquia Portonapo. El pasado domingo se encontraban fuera de su vivienda, cuando en eso de las 6 de la tarde Livia recibió una llamada de su hija, quien llorando le manifestó que su casa estaba en llamas. Lloraba y lloraba en el teléfono, no podía hablar. Entonces yo le digo, mi hijita, cálmate, ya no llores, ya vamos, ya vamos. Y ella dice que no tenía nada que hacer, que quería sacar la cocina, sacar algunas cositas, pero no podía porque ya chorreaba la candela de arriba. Los vecinos fueron quienes alertaron a los bomberos para que pudieran acudir a sofocar el fuego. Cuando el personal llegó para atender la emergencia ya todo estaba calcinado debido a un corte circuito. Y se quemó todo. Mi mamita se quedó sin nada, sin la casita que ella vivió tantos años aquí. Se quemó la ropita, las cositas, todo, digamos, de las dos, todo lo que hay dentro de una casa. Las dos mujeres perjudicadas se alojaron en la casa de un familiar. Solicitan a las personas de buen corazón y a las autoridades ayuda para poder volver a levantar lo que con tanto esfuerzo y sacrificio perdieron en cuestión de minutos. Yo quisiera el favor que nos ayuden de pronto en situación de ropita, medicina, de igual manera. Útiles de primera necesidad más que todo porque es lo que, o sea, no, se quemó todo prácticamente. Como ustedes pueden ver, se quemó totalmente todo, todo. Gracias a Dios no hay pérdidas humanas, pero lo material se acabó todo. Los ciudadanos que deseen dejar sus donaciones para Libia y su madre pueden contactarse a los teléfonos 098-3546-991. Su contribución permitirá que puedan solventar las necesidades que atraviesan a causa de este lamentable hecho. Ali TV, tu televisión amazónica.